Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro y verás como es posible nuestro amor Si los hombres han llegado hasta la luna si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York si la medicina cura lo que antes era una muerte segura dime por qué no es posible nuestro amor Si la bella con un beso convirtió a la bestia en un galán si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brocar si el abuelo que se quiere y su amor es todo lo que tiene dime por qué no lo vamos a intentar Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro y verás como es posible nuestro amor Si hay poemas que se escriben con el alma y miraba que se empañan cuando suena una canción Si los ojos son sinceros cuando alguien te mira y se escapa un te quiero dime por qué no es posible nuestro amor Si en la clara colación y en los rumores de la mar si las estrellas se encienden y después se vuelven a apagar se amanece cada día si hay momentos que valen toda una vida dime por qué no lo vamos a intentar Te enviaré un ramo de besos que hice con mi corazón y en el cielo dormiremos entre nubes de algodón gritaré a los cuatro vientos que eras tú la ilusión que llevaba dentro y verás como es posible nuestro amor ¡Ah! Lelele Si los hombres han llegado hasta la luna Si desde Sevilla puedo hablar con alguien que esté en Nueva York Si la medicina cura lo que antes era una muerte segura Dime por qué no es posible nuestro amor Si la bella con un beso convirtió a la vez que ayuntará Si las flores se marchitan y más tarde vuelven a brotar Si ya fue lo que se quiere y su amor es todo lo que tiene Dime por qué no lo vamos a intentar Te enviaré un rango de besos que hice con mi corazón Y en el cielo dormiremos entre nubes y alco